Evidentemente hay que replantear ese tipo de medidas. Seis de la mañana, 51 minutos, y no deje que se arruinen sus vacaciones de fin de año por simples descuidos. Esté preparado para enfrentarse a las altas temperaturas, los mosquitos, y además tenga mucho cuidado con los alimentos que va a consumir. Salir a descansar, en especial a climas cálidos, es el plan predilecto para la mayoría de los colombianos. Pero, ¿qué precauciones toma usted para que no se arruinen? Le preguntamos a la gente y esto nos respondieron. Normalmente cuando salimos a clima cálido, usamos protector solar, que es importante, y tomar en cuenta los temas de alimentación, en el caso del agua, tomar agua. Sobre todo en tierra caliente, pues hidratarse bien, un bloqueador solar, que es muy importante para la piel, comer bien, hidratarme, más que todo. El repelente, porque uno va a tierra caliente y eso hay una zancudera terrible, y lo saca uno corriendo. Beber mucha agua y cuidarse del golpe de calor son algunas de las recomendaciones, pero ojo, cuidarse de los mosquitos y sus riesgos es primordial. La manera de prevenirlo es usando ropas adecuadas, en lo posible largas, de manga larga, buena cantidad de repelente, y cuando vayamos a estar en sitios donde haya alrededor de las casas demasiados inservibles, se haga esa recolección para que se evite la proliferación del vector. La alimentación en época de vacaciones también es un factor muy importante, así que vigile muy bien lo que va a ingerir, en especial si va con niños. Mucho cuidado en el lugar donde compramos los alimentos, el agua con la que se preparan las bebidas, si no conocemos la procedencia de esa agua, pues es mejor que no la consumamos. Es importante que tenga en cuenta que hay zonas del país a donde no puede viajar sin la vacuna de la fiebre amarilla, como lo es Leticia. Según el Instituto Nacional de Salud, la alerta por los niveles de chikungunya, zika y dengue en el país han disminuido notoriamente, pero usted debe estar atento, porque todavía puede contagiarse. Mónica Basto, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. 6.53, lo último, un grave accidente de tránsito se acaba de registrar en vías del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez está en Buga. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos?